10 pero no dice que el chato entró caldo de gallina al cine no yo lo más de rico que llevé ¿sabes qué fue? llevé polladas no llevé o sea un balde de un balde de taki y lo más chistado es que la pinta está así y eso acabé mi y encima era crispy yo lo que crecé es meter mostritos nosotros entramos este si salchipapas y y alitos yo salí salto gracias no sale su ché confirmado gracias para clavar mi clavo acá hay pan de huelguista hermano cuando hagas huelga, con el tomate le revienta la cabeza a otro soplón ¿tienes otro pan? sí ese es pan de huelguista todo manaseaste todo manaseaste pero mírame sí a ver oye firme están correteando a la vaca creo están correteando a la vaca se les ha escapado o recién está pasteando o lanzan dijo hay un zap y también tengo manase ¿qué dices? ¿qué dices? no una vez me acuerdo en argentina cuando fui a un bar y cosas se piden panaditas de carne tranquilo pez tranquilo pez es un bar más es nacional gracias no entonces y